Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos en esta tarde. Estamos en una emisión más del Conversando con. Por supuesto, este es un programa del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y hoy estamos muy contentos porque, bueno, además de estar retomando este programa que es el primer Conversando con de este año, la primera serie de conversatorios de este año, pues me parece una serie muy especial que hemos titulado Veracruzanas en el cine. Y pues como ya lo han estado notando, estarán aquí muchas compañeras, amigas, compañeras ya de muchos años, conocidas y sobre todo por su trabajo en la difusión cultural, en la difusión del cine y en la producción también. Así que los invitamos a seguir muy pendientes este ciclo de conversatorios. Hoy me encuentro muy bien acompañado con Carolina Gómez, una amiga ya y conocida de muchos años que lleva un trabajo importante allá en Ciudad Mendoza y en la región ahí de Orizaba. Y Carolina, pues ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola Gustavo, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos compartiendo la talacha. Claro que sí, pues bueno, realmente esta conversación queremos dedicarla pues al trabajo que muchas chicas han estado haciendo en materia cinematográfica aquí en el estado de Veracruz. Y yo digo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tú eres una de ellas, Carolina. Sabemos de tu trabajo de difusión cultural desde aquellos años del ambulante allá en la ciudad de Orizaba y en general en Jalapa y en el estado de Veracruz. Pero bueno, nos gustaría que nos fueras contando más o menos cómo iniciaste en este trabajo de la exhibición y la distribución del cine. Claro que sí, pues yo empecé a hacer difusión cultural pues muy jovena. Sobre todo porque cuando yo era estudiante, cuando estaba más chavita, siempre me gustó y me llamó mucho la atención el cine, pero aquí en Ciudad Mendoza, en Orizaba, en la región de las altas montañas, pues no había opciones para ver algo diferente que las carteleras comerciales, ¿no? Sí había un par de cadenas de cine, pero las películas que pasaban ahí no me llamaban la atención. Y pues bueno, ya empezaba a ver un poco de internet y leía. Yo recuerdo que leía mucho la revista Proceso y entre otras cosas, ¿no? El periódico y ya empezaba a ver cosas en internet y leía sobre películas que pues estrenaban, ¿no? Sobre festivales y todo. Y decía yo, ay, qué padre, yo quiero ver esa película, ¿no? Y me metí a ver la cartelera. Cuando llegué aquí no, pues ni figuraba, ¿no? Entonces, pues no había nada de streaming, ¿no? El YouTube apenas empezaba como a subir algunas cosas, ¿no? Películas no, era más como videos aficionados en ese entonces. Y pues esa búsqueda y esa necesidad fue lo que me llevó a acercarme y mi acercamiento fue a través del voluntariado. Yo me anoté para ser voluntaria en el Festival Ambulante, que en ese entonces iba por su tercera o cuarta edición, más o menos. Y a mí lo que me gustó de ese festival en particular es que pues viajaba a varios lugares, no sucedía solo en uno, ¿no? En ese entonces pues había muy poquitos. Y ese viaje a mí me dio la oportunidad de alcanzarlo en un punto porque pues no llegaba aquí a Mendoza. En ese entonces creo que llegaba solo a Veracruz Puerto y a Jalapa. Entonces, bueno, quienes son de Veracruz sabrán que Mendoza y Jalapa no están muy cerca, ¿no? Me queda más cerca ir a Puebla quizá, ¿no? Entonces yo me inscribí y pues nunca me llamaron, ¿no? Me deprimí ahí. Este, pues no, no sucedió nada hasta que ya al último momento no tenían equipo en ese entonces y me hablaron y me preguntaron, oye, fíjate que vimos que pues eres de Veracruz y está tu solicitud y no hay ni un voluntario anotado para Veracruz. Este, ¿qué onda? ¿Te quieres venir? Y yo no, pues Veracruz me refiero a Jalapa. Y yo pues dije que no porque me quedaba lejos, no tenía como dónde quedarme ni nada o no estudiaba hambre en ese entonces. Y pues platiqué con ellos, les dije que yo en realidad me había anotado para asistir allá en Puebla y que pues ahí. No tenía problema porque mi hermano estudiaba allá, tenía donde llegar y eso. Entonces ahí fue donde yo conocí este mundo de la distribución, de los festivales, de cómo tocar puertas, de abrirlas, ¿no? De hacer colaboraciones, de participar y pues cuando me di cuenta ya estaba trabajando ahí en ese festival y pues así empezó todo. Claro que sí. Bueno, mira, has mencionado ahí un par de cosas que me llaman la atención, Caro. En primera que a veces parece increíble. Bueno, hoy estamos haciendo los miles de streamings, estamos compartiendo las plataformas. Hoy hay realmente, es muy fácil acceder a las películas, ¿no? Pero todavía hasta hace algunos años, como bien lo has mencionado, y sigue siendo todavía, tiene siempre, yo siempre he dicho que siempre hay una complicación de alguna manera para poder acceder al cine mexicano, ¿no? Todo depende de cómo se vaya estructurando la red de distribución, sigue siendo a veces complejo acceder a las películas, pero antes era de verdad, o sea, veía uno las notas en el periódico, veía algún reportaje, veía alguna reseña y uno decía, bueno, ¿cómo le hago para ver esas películas, no? Hasta hace algunos años, no muchos, ¿no? Estamos hablando de unos 10, 10, 15 años, todavía se complicaba el hecho, ¿no? Entonces, este, y por otro lado, tienes razón, pues el ambulante no llegaba a Jalapa o a Veracruz, y yo creo que fue gracias al trabajo de, o sea, trabajo de, 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 de tuyo y de algunas compañeras, ¿no? Que fueron como las primeras que empezaron a colaborar con ellos, y siempre con una idea de traerlos para acá, hasta que ya Jalapa se volvió, este, era un referente a nivel nacional, ¿no? Para ellos, para este festival que en su momento tuvo tantísimo revuelo y, 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 y un impacto muy grande en cuanto a la distribución del cine documental, ¿no? Fue gracias al trabajo de ustedes. Sí, justo, justo así fue. Yo recuerdo que estando en Puebla, la siguiente, pues, ciudad que visitaban era Jalapa, y estaban muy preocupados en ese entonces porque no había ni un voluntario anotado, empezaban ya casi que en dos días, y fue así de, Caro, tú eres de Veracruz, debes de conocer a alguien en Jalapa que, que quiera, ¿no? Apoyarnos ahí, pues es voluntario, el asunto, ¿no? Y, claro. Y entonces, eh, ahí en, en Jalapa estudiaba Yami, que es una gran amiga mía, las de conocer también. Claro, claro. Y, y le marqué, le dije, oye, Yami, estoy en esto de, del festival, y van a ir a Jalapa, y pues no hay nadie, ¿no? Que, que eche la mano allá, te gustaría, este, y ella dijo, órale, va, ¿no? Y entonces, pues así fue, ella fue, en Puebla éramos cinco voluntarios, y, y en Jalapa era ella sola, ¿no? Ahí. Entonces, en realidad, quien, quien abrió como mucho camino por allá, en ese sentido, fue Yami, este, pues, con su banda cercana, ¿no? Con los cuates. Ya el siguiente año, pues, ya fue como, como que le entramos, ¿no? A la convocatoria, cada quien, quien yo seguí en Puebla, y ella en Jalapa, y este, y pues así ha ido como creciendo también. Creo que las personas le, le metemos mucho cariño, ¿no? Y mucho trabajo a lo que nos gusta, y a lo que queremos seguir viendo, porque en realidad eso era, ¿no? Como, pues, quiero que esto llegue a donde estoy, que, que no deje de llegar, y ¿cómo, cómo ayudo, ¿no? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo hago que esto se mantenga aquí? Claro que sí, yo, yo, yo creo que hay una, siempre hay una intención, y una especie de, pues, sí, el, 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 ahora sí, la tierra es la tierra, ¿no? Y siempre hay un, hay un deseo, ¿no? Este, de compartir lo que uno puede conocer o ver con los suyos, ¿no? Y en el lugar, ¿no? Siempre está, yo siempre he visto también, qué bueno que mencionas a Yamilet, le mandamos un saludo, este, pero siempre está este, este como deseo de compartir con, con sus amigos, con lo que uno tiene cercano aquí en la ciudad, y hablando de esto, bueno, no nada más tú has trabajado en esto, ¿no? Yo recuerdo ahí a la Videoteca Bengala, que ya también tiene muchos años este grupo que estaba ya en, en, o está en Orizaba, ¿no? Y este, y que era también ahí un, había una comunicación allá con ellos, alguna ocasión con Yamilet, les mandamos cortometrajes, y cuéntanos de este, de este equipo de trabajo y de este espacio que ya desde hace años se formó allá. Ay, sí, Videoteca Bengala está en Ciudad Mendoza, es, es, es justo una de las ex bodegas de algodón de la fábrica textil Santa Rosa, y es un proyecto comunitario bien bonito, del cual tengo el, el, el orgullo de, de formar parte, y pues también ahí me hice parte del, del equipo por, por el interés, ¿no? Yo cuando, cuando pasaba a Videoteca Bengala, iba yo en la universidad en ese entonces, pues siempre me llamaba la atención porque vi el logo del Incine, ¿no? Así en grande, y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué hace el Incine aquí en mi rancho, no? Este, y venía junto al logo de Canana, y no recuerdo qué otro logo, pero sí me llamó mucho la atención, y cada que pasaba estaba cerrado, y cerrado, y cerrado, ¿no? Y decía yo, pues ¿cuándo abren de esto? Pues ya me investigué quién, quién estaba a cargo del proyecto, y, y bueno, ahora somos muy, muy buenos amigos, y el, y la bronca de ese entonces era que no estaban aquí en, en la ciudad, en Mendoza, y no había quien abriera, ¿no? La Videoteca Bengala, había material, había películas que efectivamente el Incine había mandado, ¿no? La idea de la Videoteca era, pues, como una especie de cine club de esos viejitos, ¿no? De que tú ibas a rentar una película, bueno, aquí no la rentabas, ¿no? Era todo en calidad de préstamo, y eran DVDs, apenas estaban saliendo los DVDs, pues aquí nadie tenía DVDs, todavía estaba en VHS, la onda beta, ¿no? Yo creo que los jóvenes que nos escuchan ahora no han de saber qué es eso, y, y así fue, ¿no? Este, pues yo dije, yo, yo voy a abrir la Videoteca, ¿no? Pues tenía ahí el acceso a las películas, a la, al, al, al DVD, ¿no? Yo tampoco tenía DVD en mi casa, y este, y pues así fue como, como, como empecé yo a darle vida también a Videoteca Bengala, que ya venían haciendo eventos, habían traído el Festival Africala, también, que este, pues, Festival de Cine Africano que hacía Flavio Florencio, y, pues, a mí me llamaba un chorro la atención, o decía yo, o sea, Africala solamente está en la Ciudad de México y en Ciudad Mendoza, ¿cómo es eso posible, no? Como, y, 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 pues, que nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, este, pues, esas cosas a mí me, me, me emocionaron mucho, y dije, pues, es que sí es posible traer cosas, ¿no? Teniendo, pues, a lo mejor los, los, saber dónde buscar, ¿no? Más que teniendo los contactos, porque en ese momento no los tenía, sino que era cosa de acercarse, y, oye, mira, este, tenemos una sala de cine, tenemos el equipo y todo, pero, pues, queremos películas, ¿cómo le hacemos? Y así, así ha sido, ¿no? Entonces, pues, también con ustedes nos apoyaron, la escuela, el CUEC también nos mandaba películas, de repente, ¿no? Este, ya cuando, cuando yo estuve, pues, en contacto con algunos directores, este, realizadores a través de Ambulante, pues, siempre les decía, cada que había oportunidad de, oye, tenemos un cine club en Mendoza, y ya les platicaba, este, todo es gratis, ¿no? No es como que nos paguen por hacer eso, ni nada, si hay chance, como de poner la película, y muchos decían que sí, que, que todo bien, me prestaban la peli, pues, así fue como pudimos tener películas de Berardo González, por ejemplo, que fue uno de los primeros que dijo sí, ¿no? Luego, luego. Claro, claro, pues, mira, qué, qué interesante, este, recordar a, al, a este espacio, a los bengalas, siempre, este, que yo realmente nunca los conocí, o sea, yo sabía de ellos, a veces nos escribíamos, y todo eso, en alguna ocasión les mandé alguno de mis cortos también, porque hubo una exhibición, una cosa allá, pero siempre se ubicaba ahí el espacio de bengala, por los compañeros que nos hablaban de este lugar, y ojalá, este, se retomara el proyecto, porque siempre me, me parece un espacio muy orgánico, y un saludo a toda la gente que puede seguir participando por allá, y a la gente que en Ciudad Mendoza, pueda, este, pues pueda ahí acercarse a este, a este espacio, y, y reactivarlo, o hacerlo más grande, ¿no? Desconozco en estos momentos la situación. Oye, hablando de otra cosa, claro, bueno, pues has estado en ambulante, has tenido proyectos locales, ya, ahora estás colaborando en otro proyecto, que es el de Cine Bajo el Cielo, ¿no? Cuéntanos un poquito de, de este proyecto, o tu último proyecto, de qué va, y, y, y que se lleva a cabo también aquí en el Estado de Veracruz. Muchas gracias, sí, colaboro en Cine Bajo el Cielo, ya desde hace un buen rato, es igual una asociación civil que se dedica a la, a la formación y a la producción de, de cine, y de, y sobre todo de exhibición. Ahí contamos con el apoyo de, de una, de una empresa que se llama Open Air Cinema, que les mandamos muchos saludos también, que son nuestros patrocinadores, y gracias a ellos, pues tenemos pantallas inflables con las que podemos llevar a cabo todas las, las exhibiciones, y a raíz de eso surgió un proyecto de, de formación, de talleres de animación para niños y niñas, donde a lo largo de, de, del, del taller hacen una película, una animación de creación colectiva, donde, pues nos cuentan, nos suelen contar alguna historia que ellos inventan, ellos y ellas, pero que tiene mucho que ver del lugar donde está sucediendo el taller. Ya hemos realizado dos, dos este, giras de talleres, una fue en el estado de Oaxaca y otra fue en el estado de Chiapas, ambas gracias al apoyo del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y bueno, en esta ocasión volvieron a seleccionar nuestro proyecto, el proyecto se llama Ciclocinema, que es parte de Cine Bajo el Cielo, y, y bueno, volvimos a meter el proyecto, pero ahora ya enfocado a visitar lugares de Veracruz, y eso a mí me tiene muy contenta, porque yo desde, desde el, el, la primera oportunidad quería que fuera en Veracruz, pero bueno, las, las condiciones no, no favorecían en ese entonces. Qué bueno, Caro, y sí, un proyecto muy interesante, enfocado al, al público infantil, y, y en este caso, en, en el campo de la animación, que aquí sigue siendo todo un campo por descubrir, eh, y siempre, bueno, yo, por, por lo que hemos platicado respecto al proyecto, sí hay una, hay una intención, ¿no?, de, de, de generar la permanencia, o generar un, que estos talleres no sean únicamente pasajeros, ¿no?, sino que tengan, tengan una incidencia a nivel local, yo creo que eso es muy bonito, antes no se, eh, bueno, claro, esto es, ha sido un proceso que se va desarrollando, antes nada más llegaban, eh, los festivales, las cosas presentaban y se iban, ¿no?, y ahora hay, hay un, hay una preocupación, ¿no?, porque el conocimiento, eh, o, o, o las expresiones artísticas, de alguna manera, echen una raíz, por así decirlo, ¿no?, y yo creo que va enfocado a eso también, el proyecto que ustedes tienen, ¿no? Sí, siempre ha sido nuestro interés, eh, compartir el taller, no nada más con los niños y las niñas que lo toman, sino también con, con agentes locales, ¿no?, con personas ya más grandes, más adultos, ¿no?, este, no adultos necesariamente jóvenes también, eh, que, que tomen el taller también a la par de los niños y las niñas, que aprendan la técnica, ¿no?, que, que usamos, como hacemos, para que puedan replicarlo y seguirle dando continuidad al, al, al taller, digo, no necesariamente con el nombre de ciclocinema, pero sí seguir creando y sí seguir, este, pues agarrando camino, ¿no?, no, no, no como el, hola, ya venimos, ya nos fuimos, adiós, ¿no?, sino que se queda, se queda también ahí. Todavía no lo hemos logrado al 100%, o sea, siempre que vamos a una comunidad, invitamos, ¿no?, a, a, al, pues a los contactos, ¿no?, a la, a la gente que se nos acerca y todo, ¿no?, y sobre todo al lugar donde llegamos, ¿no? Siempre hacemos colaboración, una mancuerda con algún colectivo, con, con alguien local, que, pues siempre nos apoya muchísimo en, en, en temas logísticos y la intención es esa, ¿no?, que, que tomen el taller, que lo retomen, ¿no?, que lo vuelvan a ser y se ha logrado en un par de, de ocasiones, pues ahora sí que ya lo demás no, 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 la semillita está sembrada, ¿no? Sembrada. Claro. Exacto. Oye, pues qué bien, una, hoy estamos viendo, yo digo así, una, una dinámica, ¿no?, hay, hay un dinamismo prácticamente o, o, o sí, una, este, una movilización muy fuerte encaminada a la descentralización del cine, o sea, hoy es lo que, el tema que se está hablando, ¿no?, incluso con, con esta nueva idea que NIMCINE trae ya de, 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 de salir del centro del país y que se genere, que se generen cinematografías, aunque sea pequeñas, aunque sea apenas reconocibles, pero, pues algún día teníamos que empezar esta labor, ¿no? Este, digo, ya son muchos años donde el cine en México se ha prácticamente concentrado en el centro del país y se vuelve una cinematografía del centro del país. ¿Cómo ves en ese sentido el cine de Veracruz? Ha cambiado, ¿no? Yo tú te digo, ya llevas muchos años en esto, has visto estos procesos y cómo ves en estos momentos el movimiento cinematográfico aquí en el estado. Yo veo que hay mucha, mucho interés y mucha producción igual, cada vez más. Tuve la oportunidad de programar parte de la muestra internacional de cine en Cumbre Tajín varios, varios años y ahí el, el interés siempre fue visibilizar lo que se producía en Veracruz. No importaba tanto la calidad en cuanto a lenguaje técnico quizá, ¿no? Como llegamos a programar cosas que aparentemente, que quizá no las hubieran programado en otro lado, no, no, no por decirlo desde un lugar así de, pues de que estuviera mal, ¿no? Sino porque siempre encontramos importante la voz y la historia que se tenía que contar y lo que se tenía que compartir ahí, ¿no? Este, me da mucho gusto siempre que, que veo, me emociona un montón cuando veo que algo, algo está sucediendo en Veracruz, que están produciendo, que están, que están armando proyectos, incluso proyectos nada más de películas, sino también de, de exhibición. Está también, ahí en Jalapa está la banda de Spora Producciones que hacen cosas también bien, bien chidas, talleres y, y los talleres dan pie también a que se cuenten historias. Las historias de Jalcomulco me gustan un montón y, y creo que es, no, no sé, pero a mí como veracruzana me gusta mucho ver qué, qué se está haciendo, ¿no? Qué, qué historias están contando, porque nuestro estado es muy largo, muy grande, muy diverso, hay un montón de cosas y, y pues uno nunca deja de, de aprender, ¿no? En el sur también está la, la banda que hace el Festival de Cine Oro Negro, que también han descubierto, pues, y digo descubierto porque es la, la ventana en la que la gente que está produciendo de ese lado, pues, se acerca, ¿no? Para, para encontrar esa salida y son espacios muy importantes también que, que se reconocen un montón. Sí, ya, ya se va reconociendo el trabajo ya de varios años, ¿verdad? De los compañeros y compañeras y de todos los amigos que, pues, sobre todo entusiastas del cine, porque siempre he dicho, este, esto se mueve por el entusiasmo casi personal, ¿no? De la gente, ¿no? Es, no, no hay grandes incentivos, ¿no? Para, para mover estas cosas, ¿no? De vez en cuando hay un incentivo más grande o algo así, pero básicamente es el cariño que se le tiene a la imagen en movimiento, ¿no? Y eso. Sí, y mira, ahorita que comentas eso, se me viene a la mente Ricardo Bennett también, a quien, quien ha sido, pues, un, una persona que no deja de hacer talleres, que no deja de crear y que también ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? En, en, en Veracruz y, bueno, también está la, hay, hay opciones ya ahora para, para estudiar cine que antes no había, ¿no? Claro, claro. Está la escuela Luis Buñuel, la misma UB ya tiene también, este, la especialización en lenguaje cinematográfico, creo que así se llama. En estudios cinematográficos. Ándale, en estudios cinematográficos. Así es, claro, pues, oye, pues, eh, muchas gracias yo, este, por, por esta conversación, realmente esperamos, eh, el proyecto que ustedes traen, que, que es, es un campo ahí para los niños de Veracruz, yo creo que va a ser muy interesante, muy atractivo y esperamos que, que sea exitosa esta gira que, que están planteando. En cuanto las medidas y las fechas y todo esto, eh, se aclaren un poco más, yo creo que los vamos a tener aquí, a, y al cine bajo el cielo, el ciclo cinema se llama el proyecto, ¿no? Sí. Por varios lugares del estado de Veracruz, ¿no? Así es, vamos a, a visitar ocho ciudades, ocho lugares, desde el norte, pasando por el centro y un poquitín al sur por ahí también. Bueno, pues, claro, muchas gracias, este, esperamos encontrarnos pronto y que sigan los proyectos del cine aquí, este, en el estado y, 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 pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, al, al equipo del Ágora y del IVEC igual y, y, pues, siempre nos encanta ver todo lo que se sigue haciendo en Veracruz, este, no sé, también, ahorita que me acuerdo, bueno, no, ya, ya se me olvidó, pero, este, quería decir que, que, ¿cómo se llama? Que, pues, debería de haber como una especie de acervo, ¿no? De cine veracruzano, por ahí, este, porque muchas veces, bueno, hay muchos, muchos intentos, ¿no? Ya también hay una red por ahí de, de, de creadores, bueno, de personas que, que nos dedicamos a la producción, a la exhibición, a la formación en, en, en el mundo audiovisual, no nada más en el cine y, y está bien padre saber que, 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 que no, que no estamos solitos, ¿no? Que, como te decía, Veracruz es muy grande y, y antes a veces se, 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 escuchaba o se sabía que había cosas en Jalapa, ¿no? Pero ahora ya también se oye en Poza Rica, en Papantla, en Lanchital, en Coaza, este, en, en, incluso aquí en la Sierra de Zongolica, ¿no? Hay, pues, ya cada vez más, más creadores en, en un montón de lados y eso da mucho, mucho, mucho orgullo, mucha cosa bonita. Claro que sí, has puesto el dedo en la llaga, Caro, déjame decirte, en la constitución de acervos, me parece que esa es la tarea pendiente, antes, bueno, hay, hay, hay mucho por hacer, ¿no? No digo que ya hay una producción sostenida, yo creo que se debería intensificar la producción, pero ya hay, vamos, ¿no? Ya, ya hay una producción constante. Ahora, eh, pues, hace falta, después de casi dos décadas, un poco más de, de producciones veracruzanas, hace falta catalogarlas, hace falta programarlas, hace falta, este, no, revisar estos acervos, hace falta la creación de un acervo definitivamente y que será una tarea que próximamente, yo creo que se va a llevar a cabo de forma natural, ya empieza a haber intentos de, de, de catalogación, ¿no? De, 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 este, ¿cómo se llama? De recuperación y de resguardo, ¿no? También de estos archivos o de acervos, ¿no? Sí, sobre todo creo que en este último año, a raíz de la pandemia, hubo mucho auge de trabajo audiovisual en general, ¿no? Como, eh, incluso hubo mucho impulso a la realización de tutoriales, este, que también manejan un, pues, un lenguaje audiovisual, ahí, ahí, si hay diferencia, ¿no? Entre un audiovisual, digo, entre un tutorial que, que, que tiene, que ya maneja cierto tipo de lenguaje, ¿no? A otro que es solo una cámara fija, ¿no? A lo mejor, este, y, y pues eso también habla mucho de, de lo que se, se está produciendo, ¿no? De lo que se puede venir igual, creo que el encierro a mucho nos sirvió para, pues, para agarrar, ¿no? Otra vez lo, las cámaras, este. Para agarrar vuelo. Editar, para agarrar vuelo, ¿no? Y, y, y el querer salir también buscando, ¿no? Cosas, cosas que grabar, cosas que contar y, y todo. Claro, pues ya veremos la, la cosecha de proyectos que ha dejado esta pandemia, esperemos realmente salir ya lo más pronto posible, ¿no? Esperemos que, eh, el proceso, ¿no? Siga, siga adelante y, y próximamente podamos estar regresando a como conocimos el mundo y a como actuábamos en el mundo antes, ¿no? Realmente es algo deseable, ¿no? Superar esta, este bache que significó el año pasado y un cachito todavía de este, ¿no? Pero bueno, Caro, pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo platicar contigo. Gracias, gracias a ti, Gustavo, y ya queremos ir al cine, ya queremos ir al ágora, todos extrañamos el cine. Claro que sí, pues a todos les, les agradecemos su atención, esto fue el conversando con Carolina Gómez, parte de las veracruzanas en el cine. Les recomendamos seguir la cartelera del ágora de la ciudad y del Instituto Veracruzano de la Cultura, por supuesto, donde hay, eh, un muy buen número de actividades culturales virtuales que estamos ofertando. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo Conversando con. Gracias.